El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a El Salvador, segunda escala de su gira por Centroamérica. Escuchen este dato, el presidente López Obrador tomó un vuelo comercial rumbo a El Salvador. Sí, una vez más, demostrando su gran humildad, algo que realmente lo hace muy diferente a muchos políticos, a muchos presidentes, su humildad. El presidente López Obrador tuvo un encuentro con Nayib Bukele. El Salvador tuvo el orgullo, el placer de recibir al mejor presidente del mundo, sí, Andrés Manuel López Obrador en El Salvador. Ahora vamos a escuchar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que decía esto. Bueno, buenas tardes a todos. Excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a Germán López Obrador y a la comitiva oficial que lo acompaña. A los señores miembros del gabinete del gobierno de El Salvador, invitados especiales, amigos de la prensa, señores y señores. Bueno, hemos recibido con mucha alegría y con a nuestro homólogo de México, a una persona que admiramos mucho. Es un presidente muy, pues aparte de ser muy querido por su pueblo, es un referente en el mundo y en Latinoamérica. Y pues estuvimos conversando varios temas, ya mencionaron algunos ahí en la lectura. También hablamos de la cumbre de las Américas, hablamos de la migración, sobre todo. Es un tema que creo que, pues, atañe a muchos países, sobre todo a los nuestros, y ver cómo podemos resolverlo. Tenemos algunas experiencias exitosas que hemos realizado en los últimos años y, pues, queremos ampliarlas y proponer que se hagan mucho más grandes y que abarquen, pues, toda la zona donde hay más migración hacia los Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, prioritariamente. Y, bueno, sabemos que la migración es un tema que tenemos que resolver. Nuestros países, lo mejor es que nuestra gente se quede en nuestros países. No queremos que nuestra gente productiva, trabajadora, se vaya de nuestros países buscando prosperidad afuera. Queremos que se queden aquí. Para eso, pues, cada quien está haciendo su labor, pero estamos conscientes de que debemos de hacer muchísimo más. Y nosotros acompañamos la propuesta de México a los Estados Unidos para hacer un plan en conjunto, en donde todos aportemos, de acuerdo a nuestras economías, por supuesto, pero que todos aportemos para poder solucionar un problema que al final es de todos y nos atañe a todos. En temas políticos, pues, creo que también es importante mencionar, hablamos de lo de la Cumbre de las Américas. Creemos que es importante también que se discutan los temas del hemisferio de una manera integral. Y de la misma manera, queremos que se resuelvan las cosas, como el presidente López Obrador lo ha dicho varias veces. Yo lo he dicho también que se resuelvan entre socios, entre aliados, entre países con nuestras diferencias de todo tipo, económica, tamaños, históricas, etcétera, pero en un ambiente de hermanos, en un ambiente de respetando la soberanía de cada país. Y eso es algo que, pues, siempre, incluso me lo recordaba el presidente López Obrador sobre el principio que tiene México y la forma como trata México sus relaciones exteriores, la cual para nosotros debe de ser la forma en la que todos los países deben tratar sus relaciones exteriores, con respeto, tratando de trabajar juntos, pero no imponiéndonos en los demás países y sobre todo en los temas internos de cada país. Y es por eso que, pues, he recibido con tanta alegría por todos, por ese respeto a los demás que México siempre ha tenido en su política exterior y sobre todo, pues, en el gobierno del presidente López Obrador. Así que, bueno, tuvimos una conversación larga, tendida, profunda, hablamos de varios temas, quedamos de continuar trabajando a profundidad en los temas que se tocaron. Ya hay algunos acuerdos puntuales que vamos a empezar a trabajar, voy a diferir eso al presidente López Obrador, pero estamos contentos, es una reunión muy productiva, a veces se dan muchas reuniones y, pues, no surge nada de ellas. En este caso es una reunión que fue muy productiva y que estoy seguro que va a traer beneficios directamente a nuestra gente y a la relación entre ambos países, que es, yo la catalogaría como excelente ya desde antes de este día, pues, pero hoy ya no puede ser más excelente, pero se mantiene, como siempre ha estado, en la mejor relación posible. Así que, muchas gracias y, presidente. Ahí escuchamos a Nayib Bukele hablando de México y también de López Obrador. El presidente de México en sus redes sociales puso esto. Los gobiernos de México y El Salvador ampliaremos la inversión para seguir implementando de manera exitosa los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en ese país. Nos llena de orgullo que es la nación centroamericana con mayor avance en la aplicación de ambas iniciativas. Han reducido hasta el 55% la intención de emigrar hacia Estados Unidos. Refrendamos nuestros lazos de hermandad a través de la cooperación para el desarrollo con absoluto respeto a la soberanía. Nos une la construcción del bienestar y el objetivo de evitar que las personas dejen sus raíces por necesidad. Como siempre, ¿no? López Obrador con las palabras justas. Demostrando, ¿no? Por qué es el mejor del mundo. Es un presidente muy trabajador, muy responsable, pero sobre todo, como siempre digo, ¿no? Cero soberbia. Y eso es muy importante. Muchos presidentes se creen dueños del mundo, ¿no? Se creen reyes. En cambio, López Obrador, hoy en día, está haciendo historia en México y en el mundo. Sin embargo, totalmente humilde. Y la humildad te hace grande 100%. Es así de fácil. Me da mucho gusto anunciar aquí, en El Salvador, que a propuesta del presidente Bukele, se va a incrementar al doble el programa de Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y vamos a aportar la misma cantidad, el gobierno de El Salvador y el gobierno de México. Amigas, amigos, me da una enorme satisfacción el constatar que la hermandad de milenios entre nosotros y entre nuestros países nos lleva a construir bienestar para que no volvamos nunca más a ser los tristes más tristes del mundo. Que pasamos, pasemos a ser los más felices, más felices del mundo. Muchas gracias, presidente Nayib Bukele. Muchas gracias por su cooperación. Y siempre en México va a tener las puertas abiertas como amigos. Vamos siempre a tener un trato especial para el presidente Bukele y un trato muy fraterno, cariñoso, de hermanos con este digno pueblo de El Salvador. Muchas gracias. El compromiso de ambos países sigue avanzando y construyendo una nueva historia. Así que bueno, gente, el presidente López Obrador estuvo con Nayib Bukele en El Salvador. Seguramente a estas horas ya estará en Honduras el presidente, ¿no? Está haciendo una gira súper rápida, pero súper productiva. Demostrando que siendo solidario, trabajador, humilde, se pueden lograr grandes cosas. Muchos querrán copiarse, igualar al presidente, pero tristemente para ellos López Obrador es único. 100% así. Abrazo grande, gente. Dejen su like, compartan, que ayuda un montón. Abrazo, gente. Se los quiere. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!